Aquí tengo ya el papelito con los nombres de las personas de una veladora negra a quien vamos a hechizar. Le voy a poner manteca de corojo para tumbarle las protecciones. Esta veladora es para velar un trabajo de magia negra que estoy realizando para una familia, para destruir una familia. Para que se separe, para que no estén bien, para que a uno de ellos se enferme, para que a uno de ellos también, a una vieja se enferme, para que el otro se pierden las drogas, para que todo le vaya bien mal. Pero hay que quitarle primero las protecciones, entonces vamos a quitarle protecciones a esta pinche familia de mierda, porque son unos mierderos. Y acá tengo la veladora y papelito, y le vamos a empezar a poner, le voy a poner azufre, azufre para que se les caiga el pelo, para que les vaya mal haciendo la presencia del diablo con el azufre, porque el azufre pues es el diablo, verdad, lógicamente. Vamos a poner también pimienta, la pimienta me va a servir para separarlos, para que no estén juntos, para que no tengan una vida buena, para que no les vaya bien, para eso, para que no les vaya bien, espero que no les vaya bien. Le voy a poner pino seco, el pino seco le voy a ayudar para que siempre estén peleándose, nunca estén bien, siempre hay un preco entre ellos. Siempre, 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 les vaya bien mal, porque es lo que quiero, o bueno, que es lo que la persona quiere, es lo que me pago. Pues ya sé... Pues ésta me pagamos, traz... Chile molido que pique mucho. Ay, bien hecho, Alondra, ¿no te haces man? No, sí, pero... Ouch, mítete. No, guay me. No, sí, luego. Ay, pues ahorita, me voy. Le voy a poner azufre negra. Ya no entiendo, que estoy grabando, haciendo videos, y ya, 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 ya. ay no me gusta porque es así este me puse pimienta que me lo voy a poner pimienta pimienta de chiles para deshacerlos, deserrarlos para amagrecirlos, para que les vaya muy 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 mal en todo, les voy a poner también les voy a poner también víbora víbora seca de cascabel para que se mueran para que se mueran, para que todo para que anden como víboras arrastrándose por todos lados, para que nadie las cure para que nadie los ayude para que todo les vaya mal yo los maldigo, en nombre de Lucifer y la Santísima Muerte, yo maldigo a esta familia de hoy para siempre que les vaya muy 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 mal si que mal le voy a poner a esto también esto también esto para que se alejen para que se alejen de de la persona que me está pagando la baja definitivamente ellos son unas personas que la verdad nadie los quiere ah pero según ellos todo mundo los quiere y pues no no es así ya no me quedan mis cosas acá bueno creo que es todo creo que yo nada más le voy a poner lo que es el aceite ah bueno no vamos a prenderlo así la venadorcita sal sal y entonces si te ofrezco a ti o príncipe de las tinieblas esta venadora esta luz para que destruyas el alma y tu cuerpo de y de para que lo destruyas hoy y siempre así sea las tinieblas 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 las tinieblas